Trabajo acá en el Naranjal, hace 13 años, viene en el 2001, soy mamá cabeza de hogar, soltera, ¿qué más? ¿A tomar el señor? Me permite. Y hasta ahora, esa ha sido como mi segunda casa, o mi segunda casa, entonces aquí me quedé, y vamos a ver de aquí adelante qué pasa. El horario mío acá en Naranjal es de siete y media a cinco de la tarde. Vendo jugos, vendo tinto por la mañana, vendo jugos, juguitos de frutas naturales. Porque es importante, porque aquí donde me he acogido todos estos años, 13 años, y he encontrado como por acá la gente, pues prácticamente mi familia, que me colabora, me ayudan, que sí, atentos con uno, que llevo, que les dé juguitos, que les traiga, que les haga, que me encargan y eso, entonces, o sea, todos los días como un cariño que gana uno ahí con la gente. Van a reconstruir, van a hacer urbanizaciones nuevas, inclusive hay que el nuevo Naranjal urbanizado se llama, entonces, ya no sé más. No, qué voy a hacer, buscar qué hacer, eso es lo que hay que buscar, qué hacer. Desde ahora me estoy averiguando qué voy a hacer. No, no, no.